Todos vuelven al rincón donde vivieron Donde acaso floreció más de un amor Bajo el árbol solitario del silencio Cuántas veces nos ponemos a soñar Todos vuelven por la ruta del recuerdo Pero el tiempo del amor no vuelve más El aire que trae en sus manos La flor del pasado Su mano abre años Lo hiciste muy quedó al oído Su canto aprendido del atardecer Lo hiciste con voz misteriosa De lardo y de rosa De luna y de rosa Que es santo el amor de la tierra Que triste es la ausencia Que deja el ayer Que es santo el amor de la tierra Que triste es la ausencia Que deja el ayer 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 ¡Gracias!